Bueno, voy a intentar no perder tiempo ya que he reducido e intentaré ceñirme a esos 18 minutos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer la oportunidad que me brindan de participar en este encuentro y de aprender, porque realmente de este encuentro también estoy, tanto el día de ayer como de hoy, de las moderaciones, de las participaciones, pues estoy aprendiendo. Y de eso se trata. Bueno, mi nombre es Antonio García, soy español, pero vivo en Costa Rica desde hace 10 años. Y el trabajo que presento, bajo el nombre de Tecnologías y Estudiantes Universitarios de Educación, un aporte desde los entornos personales de aprendizaje, pues pertenece a una investigación de mayor envergadura en el marco de un doctorado que estoy realizando en Equidad de Innovación en Educación, perteneciente a la Universidad de La Coruña en España. Igualmente, el mismo queda vinculado a un proyecto de investigación en el ámbito nacional español, denominado Cómo aprenden los mejores docentes universitarios en la era digital, el impacto de las ecologías de aprendizaje en la calidad de la docencia. Bueno, en primer lugar, estaba diciendo que esa incorporación de las tecnologías, de las TIC, a los procesos de enseñanza y aprendizaje, están trayendo cambios, especialmente en el ámbito universitario, tanto en torno a metodologías como en las aulas de clase, como el rol que desempeñan los agentes intervinientes en este proceso, donde en este caso el binomio de tecnologías y educación, se convierte en algunas ocasiones en un reto. Y especialmente cuando estamos hablando en la formación de formadores, es decir, los que van a ser futuros docentes, tanto como docentes en formación como agentes de cambio en un futuro. Uno de estos cambios es la posibilidad que cada estudiante tiene de dirigir su propio aprendizaje, de ser protagonista. En cierto aspecto es descentralizar el aprendizaje desde la institución al propio estudiante. Igualmente les permite gestionar aprendizaje a lo largo de la vida, y estos aspectos quedan de alguna manera vinculados a las ecologías de aprendizaje. Y dentro de estos, pues tenemos lo que son los entornos personales de aprendizaje, cuya definición es el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza para aprender. Es un concepto creado por Jordi Adel y Linda Castallena en el 2010. Y aquí vemos en esta diapositiva un poco los componentes, la estructura de los entornos personales de aprendizaje, que están, como decía el concepto, herramientas, finalidades y actividades, en base a tres componentes principales, que es para buscar información, para reflexionar, hacer, crear, y para compartir y aprender con otros usuarios. Ciertas teorías, o en unos casos más pertinentes que otras, pero bueno, se están vinculando a los entornos personales de aprendizaje, por ejemplo, la teoría de aprendizaje como una red, conectivismo, constructivismo, complejidad, entre otras. En el ámbito costarricense, según el informe, el programa Estado de la Nación, se deja entrever cómo el colectivo desde primaria hasta secundaria, el colectivo docente, presenta un nivel de acceso a las tecnologías bueno, así como una actitud positiva. Sin embargo, el uso se reduce a fuera de clase, es decir, no se utilizan dentro de las aulas de clase. Igualmente, se deja ver una falta de capacitación en torno a aspectos metodológicos y didácticos. Y, por otro lado, la apropiación de las CIC tiende a niveles bajos. Este aspecto puede derivar en estrategias tradicionales que, a su vez, influyen en la implementación de experiencias novedosas y creativas en el aula de clase. Por otro lado, los entornos personales de aprendizaje pueden verse influenciados por diferentes aspectos. Por ejemplo, el acceso que se tenga a los recursos tecnológicos, la rápida aparición de nuevas herramientas, con lo cual hace que los estudiantes no puedan resistir el ritmo vertiginoso con el que van apareciendo, las actitudes que tengamos hacia las CIC o la formación previa que tengamos a lo largo de nuestra vida. Al final, todos estos aspectos generan un poco la justificación del porqué era importante hacer esta investigación. Como decía antes, pertenece a una de mayor envergadura, en el cual se pretendía analizar los entornos personales de aprendizaje de los estudiantes universitarios. Concretamente, pues, identificar cuáles son las principales herramientas que utiliza el estudiante para buscar información, reflexionar y compartir, que eran los componentes de los entornos personales de aprendizaje, conocer cuál es la frecuencia de uso de esas herramientas, describir cuáles son las principales actividades y finalidades que se generan, y, por último, también saber sobre el nivel de capacitación que considera que se percibe el estudiante. En cuanto a la metodología, pues, partimos de un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental y transaccional, ya que nos manipulan variables y, por otro lado, la recogida de datos fue en un solo momento. El alcance de la investigación es descriptivo y exploratorio, teniendo en cuenta, pues, lo poco que se había investigado a nivel nacional sobre entornos personales de aprendizaje. Y, además, cuando se hizo la investigación, pues, había pocas referencias teóricas que, de alguna manera, cuantificaran los entornos personales de aprendizaje. Como técnica de recolección de datos, se utiliza como instrumento el cuestionario, que se hace ad hoc. Tiene diferentes bloques, desde aspectos generales, formación previa, acceso a recursos, luego también a nivel académico, y se hacen esas escalas, cada una de ellas, para medir los componentes que hemos visto de los play, buscar información, reflexionar y compartir. Es una escala tipo Likert, desde 1 hasta 5, con la opción de 0 en el caso de que no conocieran algunas herramientas. Una vez elaborado el instrumento, pues, se aplica un pilotaje a una muestra similar, que tenga características similares a la muestra final. Se hace la validación a través de juicios de expertos y se hace la prueba de consistencia interna, alfa de Cronbach, obteniendo una puntuación, pues, considerable. Cabe resaltar que, bueno, todos estos análisis se han hecho con un paquete estadístico. En cuanto a la población, queda conformada por estudiantes de educación de último año de carrera del CIDE. El CIDE es el Centro de Investigación y Docencia en Educación, es decir, la Facultad de Educación, donde están todas las carreras que tienen que ver con educación en la Universidad Nacional de Costa Rica. Es una universidad pública y la muestra es representativa tanto de los que cursan bachillerato, licenciatura, como maestrías. El dato final de la muestra asciende a 381. La muestra es probabilística y estratificada, entendiendo cada estrato una unidad académica de las que componen la Facultad de Educación. Para el cálculo queda expuesta la representatividad, ya que se utiliza el cálculo para poblaciones finitas. Y la muestra queda representada por un 85% aproximadamente de mujeres, un 15% de hombres, en un rango que va desde los 19 a los 58 años y una media de 24 años. En cuanto al grado, un 64% estudia bachillerato, último año de bachillerato, 32% licenciatura y un 4% aproximadamente maestría. En cuanto a los resultados, pues, bueno, se muestran algunos de los resultados. Cabe resaltar la dificultad que tengo de sintetizar todo ello, ya que a través del instrumento, pues, se recogieron gran cantidad de datos. Bueno, como vemos, entre las principales herramientas que el estudiantado utiliza para reflexionar y generar contenido, en el círculo verde aparecen herramientas de escritorio, procesadores de texto para hacer presentaciones y luego redes sociales, que vemos que la utilizan en su mayoría casi siempre o siempre. En contraposición, en el círculo rojo, en la parte de arriba del gráfico, se observa como aquellas herramientas de la web 2.0, que permiten como mayor dinamismo, como newsletter, para hacer líneas del tiempo, postres digitales, mapas conceptuales, pues, en su gran mayoría ni la conocen o casi no la usan. Igualmente, en las principales herramientas para compartir información y relacionarse, pues, vemos en la parte inferior como la mayoría, pues, son canales de video como YouTube, aplicaciones móviles WhatsApp, el correo y redes sociales como Instagram o Facebook. En contraposición, igualmente, las que menos utilizan, pues, son los cursos masivos abiertos en línea, que no los conocen en un alto porcentaje, casi un 90%. Lo mismo pasa con los podcasts, marcadores sociales, microblogging, que prácticamente en su totalidad, pues, la desconocen. Bueno, cabe destacar que, aunque se comparte con algunos autores, que no existen herramientas, actividades, finalidades exclusivas para un entorno personal de aprendizaje y que, además, cada usuario, o en este caso, cada estudiante lo nutre de acuerdo a sus intereses, son múltiples las investigaciones que, basándose en diferentes proyectos, pues, ofrecen una serie de herramientas aconsejables para el desarrollo de los entornos personales de aprendizaje. Entre ellas, pues, son precisamente las que menos, las que más desconocen el estudiantado, microblogging, blog, wikis, lectores RSS, marcadores sociales, podcast, etc. Y, como se observa, pues, lo que decía, que son los más desconocidos. Esto, pues, de alguna manera puede generar una merma en los entornos personales de aprendizaje y que pueden hacerse lectura de dos vertientes, que, por un lado, es la imposibilidad de conocer y de utilizar todas las herramientas adecuadamente, y, por otro lado, pues, lo que decíamos, seguir el ritmo vertiginoso con el que aparecen estos recursos y que, en ocasiones, la educación, pues, de una manera u otra los adapta, los adopta, perdón. Además de estos resultados, bueno, pues, se hicieron tomando como variables independientes, por ejemplo, el sexo, la edad, el grado, el acceso a recursos tecnológicos y la formación previa en tecnologías, y como variable dependiente, pues, la escala que se creó, se han hecho algunas pruebas para detectar diferencias significativas, diferencias entre grupos. Como se observa, se han detectado diferencias en el sexo, en cuanto a la variable sexo, en el sentido que los hombres adquieren mayores puntuaciones que las mujeres. En cuanto a edad, no se denota diferencia significativa, lo mismo pasó con el grado que cursan. En cambio, para el acceso a recursos tecnológicos, no es una variable significativa la posesión de computadora propia, pero, en cambio, sí lo es tener acceso a internet en el lugar donde resides durante tus estudios, ya que las personas que sí tienen internet obtienen puntuaciones más altas en los entornos personales de aprendizaje. Igual pasa con la formación en TIC, prácticamente en todas las variables, independientemente de que sea un curso de TIC independiente, curso de tecnología llevado en secundaria, que la gente se autoforma, de manera de autoformación. En prácticamente todos los casos, aquellos que indican haber llevado formación previa, tienen mayores puntuaciones, como es lógico, en los entornos personales. No pasa lo mismo en los cursos de TIC que han llevado en la universidad, en las mallas curriculares de las diferentes carreras, donde no han existido diferencias significativas, aunque sí puntuaciones un poco más altas. Bueno, en cuanto a las conclusiones generales, pues, cabe destacar, o los resultados dejan entrever cómo el colectivo de estudiantes tiene un entorno personal de aprendizaje, pues, en cierto aspecto poco desarrollado a nivel general, destacando, pues, el desconocimiento que tienen de algunas herramientas consideradas como apropiadas para incorporarlas y desarrollar los mismos, especialmente de las web 2.0, que permite como mayor dinamismo, como compartir de una manera más rápida y son las que más desconocen. Por otro lado, lo que más usan, pues, son redes sociales, canales de video, el correo, herramientas de escritorio, buscadores genéricos y aplicaciones móviles, y no necesariamente vinculadas a un uso académico. Se deja entrever igual, pues, lo que decía, poco uso de las herramientas web 2.0, especialmente para modificar y crear contenido. La mayoría se enfocan en tareas universitarias, además, dejando entrever, pues, poco interés o poco... como tener pocas expectativas propias, que no estén vinculadas al ámbito universitario. Por otro lado, el nivel de capacitación con el que se perciben los estudiantes es medio en las herramientas de escritorio y bajo, o muy bajo, en herramientas de la web 2.0. Luego, algunos aspectos más específicos, pues, bueno, aunque se han encontrado diferencias significativas en relación al sexo, en el sentido que los hombres han obtenido puntuaciones más altas, pues, hay que ser cautos ante la fase de estudios que exploran este aspecto, y algunas investigaciones indican que pueden ser por los estereotipos de género, incluso por aspectos culturales. Habría que profundizar más en ese sentido. Se han encontrado diferencias en relación al acceso a recursos tecnológicos. Es importante actualmente tener acceso a Internet. Igualmente, la formación previa en tecnología, pues, tiene de alguna manera relación directa con el desarrollo y gestión de entornos personales de aprendizaje, con lo cual, se recomienda, pues, de alguna manera, fortalecer tecnopedagógicamente estos entornos del estudiantado en general, y, sobre todo, hacer énfasis en aquellas herramientas, actividades y finalidades que tienen que ver con la reflexión, con la generación de contenido, y de compartirlo y aprender con otros usuarios. A modo de reflexión, propongo como estos dilemas o propuestas, y es que, ante la evidencia de que los cambios que se están produciendo con las TIC, pues, yo creo que debemos ser cautos porque, realmente, como indican algunos autores, Castañeda y Selwyn, en el 2018, por ejemplo, que todavía existe grandes conocimientos sobre la relación entre el uso de la tecnología y el aprendizaje. Por otro lado, se observa cómo, a pesar de que se conocen ciertas herramientas, se usan especialmente para buscar información, pero, realmente, se está haciendo un uso educativo de la tecnología, no sé, se plantean como esas dudas. Por otro lado, queda demostrado cómo la formación en TIC influye en el desarrollo y gestión de los entornos personales de aprendizaje, pero deberían incorporarse cursos en las mallas curriculares de educación, teniendo en cuenta ese, de lo que hablábamos al principio, que son agentes de cambio en un futuro, y pueden influenciar, de alguna manera, en los entornos personales de sus futuros discentes. Por otro lado, también está claro que los cursos que están llevando en la universidad no hacen la diferencia. Entonces, dejo ahí en el aire esa pregunta. Y, por otro lado, ante el escaso desarrollo y gestión de los entornos personales que se presentan y que, además, estos se vinculan a aspectos como el aprendizaje a lo largo de la vida, el aprendizaje autodirigido, etc., pues puede ser que esta merma en los PLE de alguna manera obstaculice la descentralización del aprendizaje desde la institución y que recaiga en la responsabilidad del propio estudiante. Bueno, esos son algunos dilemas y propuestas que se presentan y, bueno, por mi parte, no sé si estoy a tiempo o me he pasado. Muy bien. Yo creo que estoy bien, pero... Estás bastante a tiempo. Tenemos todavía varios minutos para los comentarios. Voy a ir al canal de Telegram, iniciando aproximadamente desde que empezó tu ponencia. Empezaron algunos comentarios. Perfecto. Dice... Alejandro, dice, yo creo que eso del PLE es como la comida. Quieren que comas de todo, pero solo se consumen pocas cosas, ¿no? Sí, bueno, pues sí. Sí, es cierto. Está vinculado al resto de los comentarios que dicen así. Se puede tener un PLE sin acceso a Internet. Internet, en teoría, debería ser una... El Internet es una parte principal de la propuesta del PLE, ¿cierto? Exacto. Claro, sin Internet es... El concepto de PLE se vincula más a aquellas herramientas, finalidades, pero que se realizan con la tecnología. Por eso, quizás, ese concepto sin tecnología estaría más englobado en lo que son ecologías de aprendizaje. Que tiene en cuenta todos esos aspectos de aprendizaje, ya sean formales, no formales, informales, pero con cualquier tipo de recurso. Tomándote un café con una persona puedes aprender, yendo a la biblioteca también, no necesariamente con tecnología ni Internet. Ok, vamos a preguntar si nuestros asistentes estuvieron recibiendo la respuesta. Dice Rick Zapador, dice, me parece que la computadora no está indispensable porque la sustituye el smartphone. ¿Tú qué piensas de esto, José? Sí, aquí cada persona yo creo que al final adecua los dispositivos, es lo que más le funcione a cada quien. Si alguien está, pues actualmente los smartphones, pues están cobrando mucho campo. Sin embargo, por ejemplo, aquí concretamente en el ámbito costarricense, todavía la cobertura en muchas zonas rurales, hay muchas zonas rurales, supongo que en México pasará, no sé si pasa similar, todavía hay mucha brecha digital, todavía hay muchos sitios donde el acceso a Internet no es adecuado, con lo cual eso dificulta muchísimo, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con poder llevar un curso, por ejemplo, en la universidad, en la educación en general. Ok. Hay un par de preguntas todavía más. ¿Cómo se podría fomentar la creación de contenidos e interacción entre los estudiantes utilizando el PLE, supongo? Ok, partimos de la idea de que el PLE prácticamente lo tenemos... Todo el mundo, seamos conscientes o no. Puedo buscar información en internet. Ok, en este momento prácticamente todo el mundo utiliza, aunque solo sea para buscar información, pero todo el mundo utiliza algún tipo de herramienta tecnológica, con lo cual tenemos un PLE, tenemos un entorno personal de aprendizaje que se nutre de herramientas. A partir de aquí, con esta investigación que se hizo, por ejemplo, caló en las altas esferas de la universidad y se han empezado a generar también cursos formativos para el desarrollo de los entornos personales de aprendizaje. Porque yo creo que ser conscientes de que tenemos un entorno personal, de cómo poder crear, por ejemplo, una red de aprendizaje, una red comunitaria de aprendizaje, yo creo que eso es muy importante, saber que es tan importante ser conscientes de que aprendemos como el hecho de que no aprendemos solos. Entonces yo creo que por ahí derivaría un poco la respuesta, en el sentido de que no aprendemos solos, de que es importante tener el aprendizaje y que tenemos que ser conscientes de aquello que a nosotros nos funciona para nuestro aprendizaje, pero sobre todo reflexionar de cómo aprendemos. O sea, tenemos que ser conscientes de cómo aprendemos. Gracias, José. Hay otra pregunta, dice, ¿qué herramientas se puede utilizar para promover la reflexión y poder incluirla en los PLE? No sé, hay herramientas que, por ejemplo, generan reflexión, que te permiten incluso los tres componentes de una sola. Por ejemplo, un blog. Tú en un blog puedes ir a buscar información. Además de buscar información, puedes hacer comentarios, generar reflexión. O si tienes tu propio blog, puedes generar reflexión sobre los temas que a ti te gusten, ya sean de ámbito académico o no. Y además estás compartiendo de una vez información. Entonces, vemos como un blog, una wiki, por ejemplo, permiten, pues, de alguna manera, componer, formar parte de la estructura de los PLE de manera transversal. Por ejemplo, eso me ocurre. Muchas gracias, José. Hay todavía un par de comentarios antes de terminar tu participación. Dice Let's, sin internet, ¿cómo sería, como antes, a través de libros impresos, enciclopedias, el diálogo con personas especialistas? ¿Cómo sería un PLE sin tecnología? Bueno, es que el concepto PLE yo creo que está vinculado a la tecnología. Yo creo que entonces estaríamos hablando de otro concepto, de ecología, de aprendizaje, de el PLE, vamos, sin tecnología yo no lo entiendo. Bueno, actualmente, si a mí me quitan la tecnología, no sé qué haría, porque tanto en el ámbito de formación, de ocio, de todo, pues, no sé, sinceramente no sé qué haría. Pero forma parte ya de mi entorno, no puedo, pero de mi entorno social, de mi entorno académico, de mi entorno, yo me, con mi madre yo me relaciono a través de WhatsApp, o sea, vivo a 10.000 kilómetros de ella, no sé, sería imposible. Y además, el concepto de PLE no se entiende sin tecnología. Estaríamos hablando de otro concepto. Anabel pregunta, ¿estrategias para incluir o vincular curricularmente los PLE a la formación universitaria puede ser en M-Learning, aprendizaje móvil? Sí, sí, el dispositivo creo que es, que es, bueno, el que cada quien tenga. Yo creo que se puede ajustar a cada, más que el dispositivo, por ejemplo, el desarrollo de entorno de aprendizaje es que es, podríamos hablar de que es un enfoque pedagógico, no es una herramienta, no es un software, es una concepción que está en nuestras mentes, igual que la idea de que aprendemos. Entonces, nutrirlo con diferentes herramientas, pues, es sumamente importante. Pero, por ejemplo, curricularmente, en este caso, desde la formación universitaria, pues, quizás hay ciertos recursos, como por ejemplo, pues, en todas las universidades hay un aula virtual. Y esas aulas virtuales, pues, son bastante rígidas, ¿no? Tienen herramientas que al final, por ejemplo, aquí en la Universidad Nacional, pues, se utilizan prácticamente para compartir información, para colgar las presentaciones, y además en PDF, los profesores las cuelgan en PDF, para que no se las copien, o para dejar las lecturas, o al final es como un canal de comunicación, pero es sumamente rígido. Entonces, hay autores, hay investigaciones al respecto que hablan de que riñen, por ejemplo, los sistemas de gestión de aprendizaje, como las aulas virtuales institucionales, riñen con el desarrollo de un entorno, o podrían ser parte, pero no sustituirlas. Entonces, a nivel curricular, yo creo que, yo sí creo, importante, como se observa en los datos, que la formación en tecnología es adecuada, pero de una manera flexible. De una manera que al final cada estudiante, cada persona, pueda adoptar las herramientas que a él le funcionan de acuerdo a su estilo de aprendizaje, de acuerdo a sus intereses. Entonces, en ese sentido, eso es lo que pienso. Muchas gracias, José. Nos parece muy enriquecedor. El canal tiene muchos comentarios, sobre todo de opinión, de cómo han utilizado los PLE, el ETS dice que la señora necesidad ha nutrido su PLE, porque las mismas exigencias del sistema, el ETS es un estudiante del sistema en línea, sumado a la curiosidad y la creatividad que el nuevo conocimiento me genera, hace que yo como estudiante incluya tecnología en mi aprendizaje. Entonces, bueno, hay varios comentarios todavía en relación con tu ponencia, alejando hacia la acotación, que no cualquier tecnología, los PLE son internet, y que el resto, lo que no tiene tecnología, parece que se refiere a una ecología del aprendizaje. Pues, te agradecemos mucho tu participación. Estamos justamente cerrando puntualmente aquí con José su participación dentro del chat. Le doy las más que corría el agradecimiento y le invito a que se mantenga presente en los canales, ya sea en Twitter o en el canal de Telegram, que ya se puede ver en el programa. Y bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. 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 Gracias.